Esto desde Chilpancingo y hallan sin vida a dos hombres que estaban desaparecidos en Chilpancingo, los cuerpos sin vida de estos dos hombres fueron hallados dentro de un vehículo a la altura de la avioneta cerca de Petaquillas, al sur de Chilpancingo. Se trata de Raúl Ayala y Hugo Hernández, ambos desaparecidos desde el 23 de enero entre la comunidad de Petaquillas y Chilpancingo. De acuerdo al reporte de las autoridades, el hallazgo ocurrió cerca de la 1.30 de la tarde de este jueves en la entrada a la colonia Mirna Acevedo, cerca de la avioneta al sur de la capital. Ambos cuerpos fueron hallados al interior del vehículo de la marca Volkswagen tipo Passat en color blanco, unidad en la que viajaban al momento de su desaparición. Al lugar llegaron familiares de las víctimas y fueron ellos los que confirmaron que se trataba de Raúl y Hugo, desaparecidos el 23 de enero. elementos de seguridad pública coordonaron la zona y peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de realizar las diligencias correspondientes.